Yo, bailando ya te dale la buena, ya he puesto quieto y yo lo vendo Ciento de nena yo la tengo prometido Si la va bailando sola, conmigo bailará esta canción Placo, adentramento, brepando Con la mano arriba si quiere bailar, quiero verte sudar Hoy vamos a hacerle Orgulloso de ser tu hijo, eres mi guía, mi amigo Siempre has luchado conmigo desde el principio Eres el padre perfecto En ti no encuentro ni un defecto Es mi misión Esta fiesta la amanezco Tengo acceso pa' la playa Entra, que todo lo controlo Aquí se forma este vacilón Esta fiesta la amanezco Tengo acceso pa' la playa Y cuando se tenga Y cuando se tenga La supremacía Esta fiesta la amanezco Tengo acceso pa' la playa Y cuando se tenga Papi, llegamos a hacer Música para todos los imperialistas Quería nuestra Por Y no te que me mirabas Pensaba que yo estaba loco Y tú no andabas Y no te que me mirabas Sabía lo que me trató Pensaba que yo estaba loco Y tú no andabas Y mi locura te contaste a ti Eso fue lo que te enamoró de mí Hola